Es uno de los proyectos que nos propusimos al inicio de la gestión. Nosotros advertimos que abordar las problemáticas fundamentalmente de género es una de las prioridades y de las responsabilidades que como Facultad de Ciencias Humanas tenemos. Tenemos la responsabilidad de hacer visibles estas problemáticas y de generar una conciencia crítica en relación con ellas. Y volvemos a la idea de una conciencia crítica, un pensamiento crítico, una construcción de sentidos críticos en términos de actuar y poder transformar en el territorio lo que está pasando en relación con la desigualdad de género que muchísimas veces, lamentablemente, esa violencia simbólica que implica la desigualdad también se transmute en violencia física. Entonces ese es como el marco de las definiciones políticas que nosotros sabía que teníamos que abordar en términos de género. Nosotros desde que estamos en el primer año de la gestión incluimos en el ingreso un taller de género y violencia. Eso es parte de las acciones. Y desde el año 2018 comenzamos a trabajar con lo que queremos que sea como un sello, como una marca que es el hashtag Pensemos Diverso, que es como un sello de la Facultad de Ciencias Humanas, fundamentalmente de la Secretaría Académica, pero queremos también que se apropie toda la facultad. Esta marca que nos invita a pensar en el género, en problemáticas de género, y en abordarlas, y en cuestionarlas, y construir sentidos y conocimiento en relación con eso. Por otro lado, también es una enorme definición de principios fuertemente políticos, que tiene que ver, nosotros entendemos que tenemos la responsabilidad de trabajar en eso. Y nos ha convocado, además, a hacer distintas acciones. Una de ellas tiene que ver con la convocatoria, a presentar artículos que, la verdad que no tuvimos la respuesta, y esto también es todo un diagnóstico, no tener la respuesta, una facultad de ciencia, bueno, una universidad pública, porque estaba abierto, no tuvo la suficiente respuesta para hacer una publicación de divulgación, ni siquiera era de resultados de investigación, sino de divulgación, para poder llegar a la comunidad. Abordando distintas problemáticas de género, no pudimos concretar un libro. Ahora estamos viendo cómo hacemos para que sea parte de nuestra revista de la facultad. Pero empezó con la convocatoria para publicar artículos de género. Después, el año pasado, trabajamos junto con la cátedra de producción televisiva, en la producción de spots, que trabajaron las tres leyes. Ley Micaela, Ley de Identidad de Género, y Ley ESI. Después seguimos con una campaña gráfica, con dos becarias, que trabajaron, seguramente han visto en las redes, esos flyers, donde nosotros íbamos trabajando, invitando a pensar sobre qué es el machismo, qué es el patriarcado, qué es el feminismo, qué es la violencia de género, qué es el consentimiento sexual, o sea, una serie de sentidos que están atravesando estas problemáticas. Para este año, estamos trabajando para la presentación de una cátedra libre. Hoy, prácticamente todas las evaluaciones curriculares externas nos solicitan que incorporemos género en la propuesta curricular. Fundamentalmente los profesorados, ¿no? Género y ESI, pero también, por ejemplo, la devolución de coneu de abogacía. Nos pidió que teníamos que incorporar más problemáticas de género en la propuesta curricular. Entonces, y nosotros estamos en el proceso de revisión de planes. Por lo tanto, con el decano y la vicedecana tomamos la decisión de que para este año pudiéramos diseñar una cátedra libre, pero con código y carga horaria que pudiera ser acreditada por el estudiante como parte de su plan de estudio de materias optativas. Que recuperan, son dos cátedras, una en cada cuatrimestre, que recuperen una iniciación a problemáticas de género y otra de profundización, porque además creemos que abordar problemáticas de género en términos de desigualdad necesariamente nos invita a pensarlo en una intersección de otras desigualdades, otras inequidades, otras violencias. Gracias. 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 Gracias.